Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, al salón de grados de esta facultad que la señora decana doña Carmen Núñez nos ha cedido para poder recibir a Dolors Rey, una persona que todos los que estamos moviéndonos en el mundo del social probablemente habremos oído hablar de ella o por lo menos habremos leído algo de lo que desde su blog en el caparazón pues cada día nos va ilustrando sobre temas muy diversos como la innovación social, los entornos colaborativos, la dinamización de comunidades, redes sociales, tendencia web, empresa 2.0, temas sobre los que maneja o se maneja con bastantes alturas y en los que bueno pues seguramente tendrá hoy mucho que decirnos en esta sesión, en esta conferencia que se ha brindado a dar con nosotros. Como sabéis este seminario está enmarcado dentro de los seminarios complementarios del título experto en redes sociales y marketing online que impartimos en el Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla y bueno pues nuestra invitada a Dolors Rey, además de tener una sólida formación profesional y académica, es psicóloga social, ha realizado un posgrado en inserción sociolaboral y en máster en multimedia diseño y desarrollo web, principalmente desarrolla su labor como consultora, como formadora, como docente en temas relacionados como digo con diferentes ámbitos del entorno social media y fundamentalmente en materias de aprendizaje y en temas de innovación educativa. Su actividad tanto en la red como fuera de la red pues es bastante prolífica, según podemos distinguir entre su actividad en la red, por supuesto en la edición o como editora principal del blog El Caparazón, el cual evidentemente os recomiendo a todos y además bueno pues ha colaborado en distintos foros, en distintas comunidades y participa como en varios comités de expertos que se mueven en el ámbito del social media en materia de educación, información y aprendizaje. En medios tradicionales pues también ha publicado en varias revistas y ha participado en muchas, o ha firmado muchos artículos en distintos periódicos de tirada nacional y también de tirada en ámbito regional, autonómica efectivamente. Además bueno pues también ha tenido su incursión en el mundo de la radio, en el espacio basado sobre tics y redes sociales en el programa hoy por hoy de la cadena SED. No os canso más con esta presentación que podríamos llevarnos hablando del currículum profesional y docente como formadora y como consultora de nuestra invitada y simplemente agradecerle que haya bueno pues respondido a la propuesta que le hicimos a través de Val Núters a la cual también agradecemos el hecho de que haya podido contactar con esta persona tan importante en el ámbito del social media. Y amigos, nos quedamos escuchando a la profesora Dolores Rey, que nos va a hablar sobre psicología de individuos conectados, cómo motivar la participación. Muchas gracias Dolores. Muchas gracias. Yo si me dejáis, me levanto, a costa de quedarme afónica, que yo soy así, de kamikaze en el fondo. Bueno, la sala yo creo que da, ¿eh? ¿Me escucháis bien desde el final? No me voy a decir, no, porque entonces sí que me voy a decir, ¿vale? Intentaré, de hecho, moverme un poco para que no se tenga que estar agotizando el oído los mismos. Desde aquí, si me pusiera aquí, por ejemplo, más o menos, ¿sí? Y los de las tablas, ¿sí? Bueno, más que nada que eso. Bueno, agradecer la invitación, sobre todo, tanto a Val Núters como a la universidad, a deciros que estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Además, la presentación me ha gustado especialmente, porque lo dicho, no me leas todo el currículum, porque yo me ahorro mucho. Imagínate ellos. De hecho, yo no sé si lo hacéis, pero cuando ves una conferencia en YouTube, una lecture americana, una cosa de esas, no sé si avanzáis, pero yo siempre me pongo el minuto cinco y me ahorro. Si estás viendo la conferencia, es que ya te sabes, más o menos, el currículum del que habla, o por lo menos, ya has ido a parar allí porque te interesa, ¿no? Con lo cual, en estas presentaciones que se ponen, es la intención del año y tal, en fin, la sala, ya hay que hacer el currículum de cabo a rabo. En fin, mejor así y perfecto. Bueno, vamos a hablar de lo que veis aquí ahora. De un grupo, la historia de la que voy a hablaros es de cómo nos están cambiando las redes sociales, desde cómo las redes sociales, desde cómo todo esto en la social media, no es una tontería, sino que nos está cambiando profundamente nuestra personalidad, incluso, como individuos y el libro que no lo conociera. Creo que como sociedad lo vamos viendo, a veces más despacio de lo que nos gustaría, pero como individuos creo que vale la pena matizar y ver algunos temas interesantes sobre esto. Yo, como os decía, para que os hagáis una idea de lo que vamos a hablar y de todo esto, y para no sé qué formación tenéis, luego voy a hacerme una idea. Estos cursos están muy bien porque hay gente de distintas formaciones y además a mí me ayudan mucho también a la hora de montar la clase, pues saber de dónde venís, a qué os dedicáis, etc. Pero para empezar a embarcar un poco todo esto, deciros que yo soy un psicóloga social. Posa rara, difícil hacer una psicóloga social hablando de social media. Posa rara, pero fijaros que cuando yo empecé en todo esto todavía era más rara, porque hablaba de web semántica y hablaba, en el fondo, esa pregunta que me hacían en las sesiones de qué hace una psicóloga social hablando, me la hacía yo misma. Decía yo, ¿qué hago aquí? Me acabé dando cuenta del potencial que tenía esto. A veces las cosas son mucho más inconscientes de lo que pensamos. A veces yo he llegado a la psicología desde la web semántica, desde el desarrollo web, desde pasarlo fatal como diseñadora porque no era lo mío. He llegado al final a ver por qué me interesaba tanto esto de internet. Y me interesaba tanto porque sí que creo que es el lugar de un psicólogo social y porque sí que creo que eso, que nos está cambiando muchísimo como personas. Que estamos, el individuo conectado no es el mismo individuo que el individuo no conectado. ¿Vale? Sí que hay tres, ya me atrevo entonces. Os cuento una anécdota. Os cuento una anécdota que a mí me ayudó mucho a entender qué hacía yo aquí, pero sobre todo a entender por qué internet está trabajando tanto y por qué nos está llenando tanto como seres humanos. Después profundizaremos mucho en esta idea, de hecho es esa la idea. ¿Por qué? ¿Cómo llenar al ser humano a través de internet? En general, como expertos en social media, creo que lo que tenéis que conseguir es eso. Llegar, motivar, captar la atención, en momentos no absolutamente colapsados de estímulos, captar la atención de un ser humano que es nuevo y que es distinto. No de un ser humano como nuestros abuelos, sino de un ser humano que es distinto por ciertas cosas. Eso es lo que veremos en una teoría de hoy. Luego os decía, yo no sé si recordáis los psicólogos que cuando estudiaba psicología social, nos preguntan si la primera clase de psicología social en todas las facultades del mundo es distinguir la psicología social de la sociología. Es la primera pregunta que hacen los alumnos, la primera teoría que explica el profesor es eso, es distinguamos la psicología social de la sociología. La sociología estudia los movimientos macro, la distinción parece difícil y es muy simple. La sociología investigaría en el ámbito de esto de internet, también hablaremos de algo de sociología, estuvisteis con Miguel, muchos de vosotros, que hablasteis bastante, investigasteis más el tema macro, el tema de cómo cambia la sociedad, cómo cambia la política, cómo cambia la economía, todas estas cosas macro, gracias o desgracias a internet, cómo cambia a bien o a mal, pero por culpa de internet. La psicología social estudia cómo se siente el individuo ante todo eso. La psicología social estudia al individuo en relación a la sociedad, a cómo la sociedad llena al individuo, a qué aspectos del individuo cambian. Por eso yo siempre digo que con todo esto del social media tenéis que ser todos psicólogos sociales, porque al final de lo que se trata es de motivar a un individuo que está interactuando con lo social permanentemente. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué hablo yo del individuo conectado como una persona distinta? Porque el hecho de estar conectado no es lo mismo. O sea, lo que os decía, mi abuela no tenía nada que ver con cualquiera de vosotros. Y no solo por época y por cultura, sino por algo trascendental, que es que mi abuela, y quizás me estoy equivocando, mi abuela sí tenía que ver con todos vosotros, después veremos un poco más a fondo esta idea, pero mi madre no tiene nada que ver con todos vosotros. Fundamentalmente por una cosa, porque mi madre no siempre estaba conectada a su círculo social. Mi madre a veces estaba sola. Vosotros ya no estáis solos nunca. Digo vosotros, se me está yendo un poco, veo tanta gente joven que ya generalizo, estoy cometiendo el error. Algunos sois de mi generación, no es de mi generación, todavía hemos estado solos en algún momento de nuestras vidas. Los que no sois de mi generación, que sois más jóvenes, los que sois más de 10 años más jóvenes, ya no nos vamos a poner a hablar de edad, pero en fin, que sois muy jóvenes, con lo cual vivís permanentemente conectados a vuestro círculo social. Esto hace que todo sea mucho más social. Vamos a ver un poco todas estas cosas con mucha más calma, ¿vale? Pero para que vayamos entrando en materia. En fin, giro esto un poco para que nos podamos ir viendo. Y precisamente voy a empezar con esta idea, pues a profundizarla un poco más. Social media, ¿qué son los social media? Son medios sociales. Yo cuando hablo con gente mayor, sobre todo, no puedo hablar con mis abuelos o con la gente de la edad de mis abuelos, porque ya por generación no están con nosotros, pero cuando hablo con gente de otras generaciones, les recuerdo que esto del social media no tiene nada de nuevo. Que lo que estamos haciendo con el social media es recuperar el carácter social de la información que durante un tiempo, durante un espacio de tiempo muy corto, de hecho, a veces se habla, se está empezando a hablar del paréntesis de Gutenberg. No sé si habéis escuchado esa expresión alguna vez. Es ese periodo de tiempo en el que ha prevalecido la imprenta, en el que se suele relacionar con la imprenta, ¿sabéis que el tema de Gutenberg es de imprenta? En el que de alguna forma los medios han sido unidireccionales. O sea, la información ha venido de arriba abajo y no tanto de abajo arriba. Os lo explico con mucha más calma. ¿Veis el gráfico ese de aquí? Bueno, o allí o en cualquiera de las pantalones. Este gráfico representa la evolución de los medios. ¿Vale? Es así. Los medios son el medio por el cual de la información. Es el medio por el cual el individuo se informa de lo que está pasando en el mundo. ¿Cuántos sois periodistas de ciencias de la información? ¿Vale? Estos ya sabían lo que era un medio. El resto, creo que la definición es interesante. Todos hablamos de medios y no sabemos lo que significa. En el fondo, la misma palabra lo definía. Es el medio, es la forma a través de la cual el individuo se entera de lo que está pasando en el mundo. Simplemente. En el año 1800, la gente se enteraba de lo que estaba pasando en el mundo. ¿Dónde? En las plazas de los pueblos, en los mercados locales, en los espacios públicos de aquella época. No falta que penséis mucho. O sea, los mismos espacios públicos de cuando salís a la calle, básicamente. ¿Vale? ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo práctico para que después podamos, lo intentamos bien, para hacer toda la rueda. En aquel momento, por ejemplo, a mí me interesaba, pues, hacer o me interesaban, pensarte en los temas de interés en cada momento histórico. En aquel momento, los temas de interés eran, pues, yo quería cultivar algo y ganarme la vida con ello. Y quería saber si el año que viene saldrían mejor las patatas o las zanahorias. En este caso, ella, me ha tocado, pobre dice, porque me lo pondré delante nunca más la última vez. ¿Cómo te llamas? Sí, sí, sí. En este caso, me han dicho, en la plaza del pueblo, me han dicho que Alejandra sabe mucho de patatas y de zanahorias. ¿Vale? Con lo cual, ¿a quién le voy a preguntar? Me voy al espacio público, le voy al lugar donde informan, no me puedo comprar un libro de agricultura. No hay, no existen los libros. No me puedo comprar una revista de agricultura, no hay tampoco. O sea, no me puedo ver en el periódico qué dicen del tiempo, si este año las condiciones climatológicas irán para un lado o para otro. ¿Qué hago? Me voy a la plaza del pueblo, le pregunto a Alejandra y le digo, ¿qué planto, Alejandra? ¿Patatas o zanahorias? Una de las dos plantas, dime. Patatas. Bueno, pues resulta que ese año, ya la dejo en paz, pobre, resulta que ese año planto patatas y, fatal, ¿eh? Pobre, la verdad que como informadora del tema de agricultura ha perdido puntos. Esto incluso yo, hace muy poco, en una conferencia en un pueblo de cerca de ellos, yo soy de pueblo, se nota, me da plaza del pueblo, se nota de eso en otras cosas, no he cuidado, pero de eso sí se nota, ¿vale? Y me acuerdo hace poco que fue un pueblo de, más pueblo que el mío, de hecho, iba a dar una conferencia y estaba sentado en un café y digo, pues me empiezo a escuchar. Esta tarde, en la sala del ayuntamiento, era un taboz, o sea, imaginaos qué tipo de pueblo que era, o sea, 30 habitantes a los que avisaban de las cosas por megafonía, imaginaos el pueblo, bueno, pues eso. Y en la plaza del pueblo, precisamente, esa idea estaba súper bien reflejada, de hecho, le he hecho una foto, ponía, en esta casa vivió el mejor herrero que hemos tenido en el pueblo, que se llamaba Pepito Martínez, y había hecho esculturas fantásticas como las que veis en la plaza. Bueno, pues sí, toda la plaza llena de esculturas, de muy bonitas, de hierro, en fin, la reputación era eso también, si os fijáis, no os cuento la anécdota por nada. La información, la reputación, todo eso estaba en aquellos espacios públicos, ¿vale? Bueno, salimos de la plaza del pueblo, os decía que planto patatas y faltan, por aquel año resulta que por climatología, por lo que sea, salen mucho mejor las zanahorias y me arruinó, me quedaba absolutamente pobre. Su reputación profesional, como en el tema de la agricultura, no voy a colgar un cartel que ponga en esta plaza, Alejandra se equivocó mucho cuando me dijo que planté las patatas y no me hagáis ni caso, pero no hace falta que lo vuelven, por lo que se sabe, o sea, que me voy a ir a la gente de alrededor, le voy a decir, cuando planteéis algo, sobre todo, sobre todo, no le preguntéis a Alejandra, porque parece que sepa, pero no sabe nada de patatas ni de agricultura. Cambio otro año, resulta que estaba yo interesada por el tema de la guerra, porque las guerras, pues, son un tema de interés frecuentemente en todos los lugares del mundo, y, pues, lo mismo, me voy a Alejandra y le digo, ¿qué hago con la familia? Le ha tocado, le he hecho que la dejaría en patata, ahora es que me sabe mal, ahora que ya la he dejado como mala agricultora, le quería compensar. Bueno, me voy a Alejandra, le digo, ¿qué hago? ¿Qué hago este año? Me voy del pueblo, me voy con la familia al pueblo de al lado porque vienen las tropas o no, o me quedo quieta aquí, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? Me voy, vienen las tropas y nos van a arrasar a todos, ¿no? Vale, me voy y afortunadamente, porque aunque el año pasado me quedé pobre, por ejemplo, ya es un consejo, este año más a lo de la vida, prácticamente. Como informadora de guerra no tiene precio, en la agricultura no le ha venido el caso, ¿eh? Pero como informadora de guerra, la verdad que yo no sé cómo se lo monta, tiene una intuición, es que la intuición en el fondo es sabiduría, después igual tocamos otra vez el tema, pero una intuición espectacular. Bueno, la intuición es sabiduría y a las mujeres, evidentemente, tenemos otras cosas mucho mejor, pues eso también. Eso es un tópico, después también lo veremos, ¿vale? Pero bueno, en fin, eso, pasa eso. Entonces, quedaros con una idea porque lo recuperaremos. Vamos más allá en el mapa, llegan los periódicos, llegan las radios, llega la televisión. ¿Qué diferencia hay entre eso y la plaza del pueblo? Que la información ya no es interactiva. En ese caso, no. De hecho, a Alejandra la he dejado verde por ahí, pero a ella también se lo he dicho, oye, chica, de la cultura no te entera, a ver si te pones un poco más al día. He podido interactuar con la información que me dio. Pero al año siguiente le he dicho, oye, lo de la zanahoria y lo de las patatas, perdona, pero es fatal. En esta época no he podido interactuar con la información más. La tele ha dicho misa y yo me lo he pagado. Y si me ha gustado bien y si no tan bien. De hecho, cuando se hacía lo de mi abuela y lo de mi madre, el ejemplo, a mí es muy fácil. Yo cuando, imagínate, vosotros, ahora me voy a tener que hacer el dibujo de situación, vuestras abuelas son mi madre, entonces, a ver, ¿cómo lo hago esto? Yo os explico y ya está. La generación que está por encima de la mía, la de mis padres, ha nacido con la televisión, ha crecido, no ha nacido con la televisión, pero ha vivido el momento en el que el poder simbólico de la televisión era tal que cualquier cosa que salía en la televisión era sagrada. Eso es algo que los jóvenes de hoy, afortunadamente, ya no entendéis así. Cuando tú le dices a alguien de 20 años, esto es así porque sale en la tele, le mira diciendo, esta es la foto, ¿qué le pasa? Precisamente porque sale en la tele y a lo mejor es que es mentira. ¿Cuál es la información que ahora pesa más? ¿En qué información se confía más? En la del círculo social. Si os fijáis, volvemos atrás. Me adelanto un poco, pero volvemos atrás. Cuando nacen los medios tradicionales, prensa, televisión, los más media, los que entendéis como más media, esto probablemente os lo contó también Miguel. Cuando nacen los más media, de alguna forma, lo que hacen, o sea, se supone que lo que hacen es, 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 ¿cómo lo explicaría? Es que puedo dar la explicación buena o la mala. El angelito bueno diría que los más media nacen porque el mundo se complica y hay que, de alguna forma, hay que simplificar, hay que sintetizar, hay que decirle a la población qué es lo importante y qué no es importante. A ver, ese es el angelito bueno que tengo aquí, me dice, los más media nacieron para ese. ¿Sabéis, habéis leído el Indignados de Gésel? ¿No? Bueno, pues para él los más media tienen la culpa, perdón por los pocos periodistas que hay, como me atrevo, como son pocos. Bueno, perdón, pero los deja absolutamente para él. De hecho, sabéis que en los primeros movimientos del 15M expulsaban a la prensa tradicional. El Indignados de Gésel les culpa absolutamente de todo por lo que dice el angelito malo. El angelito malo se diría que los más media nacen para justificar situaciones injustas de poder, ¿vale? Para apoyar a determinados estamentos de poder. En el 15 de agosto yo creo que quedó claro eso. Yo creo que es el que no se dio cuenta entonces, de que estábamos un poco manipulados todos mal. Yo creo que han cambiado, yo creo que han aprendido la lección. Aún así, teniendo en cuenta cómo están los medios hoy en día, la crisis por la que atraviesan, muchos periódicos están a punto de cerrar la versión de papel, etc. Lo de la no manipulación de los medios, yo no me lo termino de creer. Necesitan ser... Hoy en día ya la situación es tan extrema que casi que yo creo que se suspechan. Bueno, de hecho, no voy más allá. Yo como catalana, por ejemplo, el otro día, aparte que coincidí con los catalanes en Badajoz y estamos muy contentos con la portada de la ADC, por ejemplo, la portada de la ADC del otro día decía cómo era, tenemos un problema. Pero es mara Cataluña. Yo digo, no, España no tiene, no tiene muchos problemas. No, España tiene un problema y se llama Cataluña. Hombre, a ver, eso es manipulado. Eso se mire como se mire, se tenga el color que se tenga. Si España solo tiene un problema y es Cataluña, apaga y vámonos. Yo digo que tenemos más de uno. Pero bueno, o sea, es un titular que se mire como se mire, es mentira. No tenemos un problema, tenemos uno. En fin, los medios en parte surgen para manipular las cosas y en parte surgen también para simplificar, para explicar. El mundo se va volviendo más complicado y eso es verdad además. Eso no es mentira tampoco. Cada vez, de hecho, yo creo que es una regla general, cada vez hay que saber más cosas para vivir. Eso no sé si lo habéis pensado. En épocas anteriores no había solución a muchas enfermedades, con lo cual lo de buscar en internet, primero no podías hacerlo y segundo es que tampoco había investigación prácticamente de nada como para encontrarla. Cada vez necesitamos más información para vivir. Para bien, como en el caso de las enfermedades, seguramente, y seguramente para mal cuando debéis que rellenar 89 formularios para obtener no sé qué subvención o qué dedica. O sea, realmente el mundo se complica. Se habla de la sociedad del conocimiento. También va alrededor de eso. Cada vez necesitamos también, esa información es más abundante, pero también necesitamos más de esa información para vivir. De hecho, respecto de esto, es una cosa que digo siempre en los cursos de social media, como esto no sé, o mi papel no es exactamente el de un curso, es un sabienero y tal, no lo he dicho, pero de hecho la mala noticia es que no sé qué tenéis aquí, si os gusta, espero que estéis aquí sabiendo que vais a tener que trabajar muchísimo y muchísimo durante toda vuestra vida. Supongo que lo tenéis claro. Y esto no es un trabajo en el que acabes la formación después de no sé cuántos meses y se acabó. O sea, esto, de hecho, ese escenario, en el fondo, a no ser que seáis arqueólogos, se acabó hace tiempo para todas las profesiones, no solo para la vuestra. Pero en esta más, en esta tienes que estar reciclándote constantemente. Lo de cada mañana leerte, levantarte a leerlo todo y actualizarte. Imaginaos que hacéis una estrategia de social media y que ese día, tipo, el futuro se le ha parado la cabeza y alinear a los grupos. Y tú te vas a hacer una estrategia y le dices al empresario, no, no, lo que a usted le conviene es un grupo. Un ridículo espantoso. O sea, no, es un ejemplo tonto, pero sabéis que esto cambia constantemente y que realmente hay que estar totalmente allí. O sea, vuestra sociedad del conocimiento todavía es más grave. Ya no os asusto más. Ahora dejo de asustaros, pero hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que es la del síndrome del pato de Stanford. Se dice que los que estamos en social media y en muchas otras profesiones, ya os digo, especialmente en esta, que es tan nueva, tan dinámica, que cambia tanto, sufrimos de eso. Aparentemente todo es clásico. Tú te vas a Stanford, sabéis la Universidad de Stanford, tú te vas allí, hay muchos campos. Todas las universidades americanas, en general, son así, son como muy clásicas, hay mucho verde, hay mucho... son muy bonitas, todo es muy natural, todo es muy pacífico, el campus es aquello muy bonito, cansa los pajaritos y tal. Eso por fuera, por dentro, el pato de Stanford, por dentro, están absolutamente histéricos para estar allí. Sabéis que de hecho, las universidades americanas son muy elicistas, son muy caras, con lo cual, lo de la placidez es una sensación totalmente el pato por fuera, pero por dentro, el pato está trabajando muy duro. Se levanta la mitad de la gente, se va, adiós, y que me voy a tomar unas tapas que yo no he nacido para sufrir, tenéis toda la razón, también tiene muchas satisfacciones. Si os gusta lo que hacéis, realmente es un ámbito que te puede llegar a llenar muchísimo. Estamos hablando de... Si os gustan los seres humanos, volvimos a lo de antes, es un ámbito que habla muchísimo de la sociabilidad del ser humano. Si os gustan los seres humanos, vais bien encaminados. Si no os gustan, creo que no vais muy bien, pero bueno, en fin, no me enrollo más. Los medios tradicionales, que no sé cómo he pasado yo de los medios tradicionales a esto, pero bueno, medios tradicionales, cambia el escenario, y hoy en día, os decía que están en crisis, en parte, no es una crisis solo de información y demás cosas, es del formato papel, no hablaremos de eso, pero lo que sí que es cierto es que la información vuelve a ser del pueblo, vuelve de alguna forma a ser interactiva. Las cosas vuelven a ser un poco como en la plaza del pueblo. Cuando yo quiero saber cómo está el mundo, me voy al espacio público. Hoy en día, el espacio público se amplía y también se llama internet, simplemente comunidades, páginas de Facebook, Twitter, todo eso no dejan de ser espacios, plazas del pueblo, esto lo decía Maclum, Jaime, el nuevo espacio público, lo decía, no, lo predecía, pues si sabéis que murió hace tiempo. O sea, que realmente estamos en un escenario de ampliación de los espacios públicos en todos los momentos de nuestra vida. Lo que os decía antes, estamos permanentemente conectados, estamos todo el día en el espacio público. Esto de la privacidad, cuando penséis en la privacidad, recordad esto, es muy complicado, estamos todo el día en el espacio público, esto ya no es, no es tan fácil como antes, después veremos, si queréis, desde luego, es uno de los temas estrella en todo esto del social medio y del internet. Bueno, redes sociales, volviendo al ejemplo de antes, la pobre, ya la voy a dejar un rato, vuelvo, después del descanso, la voy a dejar, en la punta de allí, ya la dejaré, luego yo voy a apoyar, ¿cómo te llamas? Fatima. Vale, luego iremos para la posta de acá. Bueno, pues resulta que en las redes sociales, Alejandra, yo tengo una lista en Twitter de gente que sabe de agricultura y yo la tengo en una visión, ya desde entonces, la borré, la eliminé completamente. En cambio, tengo otra lista, en el mismo Twitter, de gente que sabe de guerras y de situaciones así, sociopolíticas, y allí la tengo en un lugar absolutamente predominante y en primer lugar. Además, cada vez que dice algo de agricultura, me callo en Twitter, no retuiteo, no digo nada, y en cambio, cada vez que dice algo de guerras, lo retuiteo. Lo mismo en Facebook, me gusta todo lo que dice de guerras y no me gusta nada, no me gusta, no se puede hacer, lástima, pero obvio, o incluso elimino de mi timeline todo lo que dice que no sea de guerras, ¿vale? ¿Me entendéis? Un poco al final es lo mismo, lo mismo del cartel de la Plaza del Pueblo del Buen Herrero y lo mismo, al final, a mí me hace mucha gracia en el tema de la privacidad, es que en redes sociales todo se sabe y en los pueblos no, o sea, en los pueblos no sabes que saben todo de ti, pero todos saben todo de ti. Tú vives engañado más felizmente, de hecho, ese es el problema cuando se habla de redes sociales, empresas, individuos, todos, tenemos un poco de pánico escénico, porque una cosa es saber que te critican y la otra cosa es verlo. Saber que te critican, yo recuerdo de pequeña, yo de pequeña pensaba que me critiquen lo que quieran cuando había dos que pensabas que estaban hablando de ti y pasabas rápido, decías, digan lo que digan, yo no lo quiero saber, no quiero enterarme de que me critican. Creo que nos pasa eso. En el fondo es bueno enterarse de que a uno le critiquen, porque tendrá la oportunidad de escucharlo y de cambiar. En el fondo, a empresas, un ejemplo muy bueno de esto fue el de la Noria, el de la Noria en Pueblo Especial Agular, para mí el de la Noria es un ejemplo de que la social media puede cambiar el mundo, así dicho. Yo creo que es uno de los primeros ejemplos de cambio real de algo gracias a los social media. ¿Recordáis el ejemplo? ¿Os lo han explicado? ¿Lo habéis hablado? ¿Lo he puesto? Os lo explico así en cuatro o en cuatro ojalá, para los que no lo conozcáis, que seguro que sí, los que no lo conocéis es que no tenéis tan mal gusto de la televisión y no se enteraste, y de nada. Pero bueno, también en los social media tuvo otra semencia, pero en la Noria también yo de hecho creo que me volví las dos o tres semanas posteriores lo veías malo, o sea, porque es que ya era casi el morbo de verlo morir, no sé, me hizo cierta gracia, no sé, sí, me hacía cierta gracia ver todos los anuncios esos de productos raros que había, aparte de decir, me han pringado este, pues salía en la Noria, porque era terrible ridículo anunciarse allí en esa época, pero bueno, lo hacían y lo hacían con centros, no sé, en fin, la gente, la gente para todo. En fin, bueno, pues pasó lo que pasó, pasó que entrevistaron a la madre del Pupo, supongo que aquí no hace falta que os hable de este tema, lo conocéis de sobra, y una serie de gente en Twitter, bien actuable, en las plataformas online, en las que se pueden decir este tipo de cosas se empezó a quejar y les dijo, señores de la Noria, no queremos que entrevisten a madres de presuntos delincuentes, ¿vale? Esa era la, ese es el resumen de la historia. El resumen de la historia me deja un paso previo, el paso previo es que, imaginaos, la Noria es el prototipo de empresas, el prototipo de ciudadanos que aparece en los social media. Ciudadano, empresa, programa de televisión, aparezco en los social media a saco, ¿hay que estar en los social media? Pues a saco. Jordi González, todo el santo día, entrevista, al personaje que entrevistaba, su Twitter es tal, yo incluso recuerdo a algunos, que es que buscan a los, el hombre se pasó, dijo como cuatro veces en toda la entrevista, mi Twitter es tal, el Jordi González está, todavía mi Twitter es tal, contrataron a un community manager, yo ya cuando vi a un community allí digo, Dios mío, me he equivocado de bricio, yo creo que hago en esto, bueno, en fin, había un community manager allí diciendo, los trending topics del momento son Ana Obregón, y le decían, Ana, eres trending topic, y ella, Ana, qué guay, ¿eso qué significa? Sí, no, el biólogo ha dicho, no soy biólogo, no soy biólogo, no soy biólogo, bueno, en fin, bueno, que pobrezca, la menina, aquí riendo medio de ellos, bueno, en fin, le preguntaban, no sabía qué significaba, pero ya era importante, o sea, si os fijáis, el desconocimiento está hasta ese extremo, le preguntaban, y decían, ahora soy, qué importante, ¿no? Dice, sí, sí, eso significa que todo el mundo en España en ese momento está hablando de ti, o en el mundo, hablará de hijo mundial incluso, o sea, ¿por qué hablan de ellos? Por algo malo, o sea, pero da igual, lo importante era que hablaran de ellos, ¿no? De alguna forma, de tal forma no entendían los social media, pero eso al fin y al cabo es anecdótico, pues somos trending topic, lo decimos, aunque hablen mal no pasa nada, lo grave de eso es que cuando, si le estamos dando tanta importancia es porque queremos conversar, todo esto es la sociedad de conversación también, si estamos allí para conversar, y cuando viene alguien y te dice, pero una conversación suele pasar, oye, pues no estoy de acuerdo, y no me gusta que entrevistes a madres de presuntos delincuentes, lo que no puedes hacer es decir, pues, no, los social media no respetan la libertad de expresión, yo soy una de las frases más raras que he oído en mi vida, no estamos de acuerdo con las redes sociales porque no respetan la libertad de expresión de las cadenas de televisión, este era el mensaje posterior, cuando esta queja de los usuarios supuso que las empresas anunciantes quitaran la publicidad de la noria, en lugar de reconocerlo, de hacer lo que hay que hacer en los social media, que es ciudadano, te he escuchado y cambios de consecuencia, en lugar de hacer eso, se rebotan, y empiezan, bueno, hubo dos semanas que, bueno, cuando era Mente del Vila, la que decía que había estado en una conferencia de la UNESCO, hablando de lo malos que eran los social media, ya el nivel de la ponente, como que me lo decía todo, decía, ¿qué hacía la Mila y la UNESCO hablando de social media? Por favor, ¿qué le pasa a la UNESCO? En fin, no quiero, no, te hablo demasiado, pero en fin, eso, que se pasaron dos semanas dejando verles a los social media, en lugar de decir, oiga, me he equivocado, y ya intentaré hacerlo mejor la próxima vez, ya he entendido que no quieren que entrevistemos a presuntos delincuentes, a lo mejor el nivel cultural del país ha cambiado, señores, tampoco era tan grave reconocer eso, pues en lugar de eso, esperaron a morir, que al final lo han hecho, que no lo han reconocido, que el nivel cultural del español ha cambiado, y han subido el nivel del programa, está mejor, si os fijáis, realmente ha ido mejor, realmente lo del debate este no está mal, depende del tema, depende de todo, pero, han sabido escuchar la voz del ciudadano, y mejorar, no, si estuviera aquí el Jordi me dicen, ni de coña, hemos reconocido nada, está de un prepotente impresionante con todo esto, pero lo han reconocido, porque han cambiado, ya no es, la Noria está a las doce y media de la noche, cuando ya lo ven, no sé, no sé que lo ven, pero antes poner un programa, que culturalmente, pues está mejor que el que ponía, eso son los social media, es un lugar en el que te van a criticar, y eso tiene que ser una oportunidad, una oportunidad para que tú puedas cambiar, tienes, pero claro, eso es un cambio de chico, y eso os pasa a vosotros, no tenéis amigos que os dicen, ya es que, si no lo hago en Twitter, me van a criticar más, pero que tontería, amigos no, empresarios, que van así, recuerdo un caso, una empresa que fue buenísimo, buenísimo, me contrataron, porque tenían un problemón, de reputación digital, era una empresa que tenía un problemón, de reputación digital, porque ponías en un hotel, y cuando tú buscabas ese hotel en Google, te ponía, el hotel está muy bien, pero las alformas están absolutamente guarras, tiradas, rotas, etcétera, lo primero que yo os pregunté, digo, pues me vas a alfobrar como las tenéis, aquello, por si era, esa es una lección, no salgas a los social media, o intenta publicar tu producto, porque se magnifica lo bueno, y se magnifica lo malo, bueno, pues no es que estén rotas, y sucias y tal, es que el hotel, es un hotel que se caracteriza, cuyo valor diferencial es el arte, y sus alfombras eran persas, ni sucias, ni limpias, ni nada, persas, y claro, la apariencia de una alfombra persa del año, también sabe que el foca es, que el Papa, no te lo recuerdo, ¿de qué foca es lo persa? Pues no soy la abogada, bueno, me hace mucho más, vale, pues eso, no es lo mismo, una alfombra, desde muchos años, con la alfombra que compras también en el Cabrefour, y el hotel que la compre en el Cabrefour, no tendrá ese problema, ¿cuál era la solución de social media? Evidente, ir allí, donde te estaban criticando, por tener las alfombras sucias, y decirle, al pobre, individuo, que estaba criticando, las alfombras sucias, que se pusiera un poco al día, que supiera que eran persas, y de que no eran las alfombras persas, ¿no? Antes de criticar, informarlo, yo creo que ahí, era una oportunidad para conversar, en lugar de vivirlo como una versión, vamos a intentar vivir todo esto, como una oportunidad de mejora, yo creo que los social media, nos están haciendo mejores, por esto y por más cosas, pero volviendo a la psicología, del individuo conectado, yo creo que en el fondo, esto nos hace mejor, desde el hecho de poder mejorar, nos gusta, ¿no? Eso, como ponente, y como profe, os digo que nos pasa, no gusta irte a Twitter, y ver que en esa conferencia, el turno donde tú te crees, que lo has hecho tan bien, o no, donde da igual, tú vas a mirar, qué dicen de ti, y no mola, de determinadas opiniones, no mola nada, pero a la vez, también te enseño muchísimo, no sé qué me decía el, a ver, por decir, lo que tú valoras como gracioso, no es lo que los demás valoran como gracioso, y a veces pones, o a veces dices una gracia, que no hace gracia, y te das cuenta, porque no se ríen, pero te das cuenta además, porque no tuita a nadie, aquí en Andalucía, te das cuenta porque no se ríen, pero lo que hablábamos antes, esto es cultural, tú te vas al País Vasco, son mucho más fríos, te vas a la Taluña, somos mucho más fríos, y a lo mejor es gracioso, y no se ríe nadie, y lo tuitean, y lo retuitean, porque es muy gracioso, ¿sabéis? O sea, realmente el feedback que te pueden dar los social media, es muy muy interesante, o sea, vamos a tomárnoslo como oportunidades, de conocerlos mejor a nosotros mismos, esto se lo tenéis que explicar a las empresas, nos va a tocar motivar, motivar y motivar, yo creo que es muy importante que aprendáis a motivar al individuo conectado, al empresario conectado, y a todo el mundo, porque os va a tocar hacer, evangelizar muchísimo, hay muchos miedos sobre todo esto, el empresario este del hotel, pues supo hacerlo, supo entenderlo, y nos dejó hacerlo, nos dejó ir a los canales donde estaban criticando, y contrarrestar eso, en otros casos, se van a cerrar en banda, como hizo Jorqui en su primer momento, antes de hablar con Basile, que por cierto, desde el primer momento pidió disculpas, por algo ser directo, por algo, yo creo que ha demostrado que sabe más, desde el primer momento, agachó la cabeza, pues es lo que no hizo el Jordi, pero que al final sí tuvo que hacer. En fin, seguimos adelante, y lo vamos viendo. Para, veis que redes sociales, un poco volvemos a la época de la interactividad, de la información, las redes sociales, noticias sociales, vamos a darle una vuelta más, y vamos a ver a continuación, el Google Social Search, el concepto de Google Social Search, sobre todo, porque va muy en relación a lo que estamos explicando, y todo lo demás, no creo que haga falta especificar mucho, pero nos habla de un futuro de la web totalmente personalizado, de esa vieja aspiración de Google, de todos, de todos los buscadores, y de todos, de hacer las cosas lo más útiles para el usuario posible, en base a personalizar. Si alguna vez, no, no he venido aquí a hablar de eso, pero cuando escuchéis el término web 3.0, lo podéis traducir perfectamente como personalización. La web semántica no es otra cosa que un intento de personalizar las búsquedas, de hacerlas más útiles al usuario. Realmente, al final, todo va, la web, todo lo que viene, cuando penséis en 3.0, tampoco penséis en Star Trek, ni en nada de futurismo, ni en nada de eso, simplemente es la tercera década de la web, y significa lo que viene, y lo que viene, al final, al final, si os lo tuviera que resumir en una palabra, es personalización. No es nuestro tema, pero es darle al usuario exactamente lo que quiere, pues hacer una experiencia de la web más satisfactoria. ¿Vale?